De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Tanto a tu ritmo, en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa, será porque te amo Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar, vuela, que vuela y veré Al mundo loco, gastar sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar, vuela, que vuela y veré Al mundo loco, gastar sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amiga, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar, vuela, que vuela y veré Al mundo loco, gastar sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de mí Vuelo, que vuelo por ti, será porque te amo Vuelo, que vuela y veré al mundo enloquecido Sí, canto, canto por ti, por un amor que sufre Que nace y crece, será porque te amo Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar, vuela, que vuela y veré Al mundo loco, gastar sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de mí Vuelo, que vuelo por ti, será porque te amo Vuelo, que vuela y veré al mundo enloquecido Sí, canto, canto por ti, por un amor que sufre Que nace y crece, será porque te amo